De llegarse a aplicar la Carta Democrática a Nicaragua trae desventajas para el gobierno, afirma el ex embajador Edgar Parrales. Si le aplican la Carta Democrática al gobierno Ortega Murillo, pues en cierta forma los afecta en cuanto que decíamos que lo aísla de su participación en toda la vida activa de la organización, en toda la diversa manifestación de actividades, reuniones, conferencias, etcétera, etcétera que tiene la organización, así como también de beneficiarse de las prestaciones financieras económicas del Banco Interamericano de Desarrollo y de la asistencia múltiple en diversas formas de la Organización Panamericana de la Salud, amén de otras posibles consecuencias que tendría la relación bilateral con Nicaragua de alguno que otro de los países integrantes de la organización. Se le deja dentro de la organización, no se le excluye de ella. La ventaja que tiene esto tanto para el pueblo de Nicaragua como para la relación con el sistema interamericano es que estando dentro del sistema, pues está siempre sometido a presiones a la invectiva de los países y de la organización para que reconsidere su rumbo, para que restituya la vigencia de la Constitución y de las leyes, para que cese la represión y cese todo el estado de corrupción. Parrales manifestó que se requieren de dos factores técnicos para que pueda haber una reunión de cancilleres. Desde el punto de vista técnico habrá que ver si se logra conseguir los 24 votos para hacerlo y desde el punto de vista político ver también la conveniencia de si se convoca o no para tomar la decisión, que obviamente será si se da la reunión será de exclusión a Nicaragua de su participación activa en la OEA, o sea de su suspensión. Noticias 12, Darlene Tellez